Máquina programable capaz de manipular objetos y realizar diversas operaciones, eso es un robot, el producto de un plan bien elaborado que puede o no funcionar, comúnmente utilizado para cumplir un objetivo sin importar lo bueno o malo que pueda ser, la presencia de estos sujetos puede suponer tres cosas, uno busca ayudar a la humanidad, dos quiere acabar con la ya mencionada pero no hay dudas de que la tercera es la más inusual, es nada más y nada menos que hacer las dos cosas, un humano busca lo imposible, busca la perfección en el ambiente que le sea posible, sin embargo es irónico que una máquina que rosa la perfección en cualquier momento, aprecie cosas simples pero importantes, cosas que nos hacen vivir, así que relájense, acomódense pero no se duerman porque hoy serán testigos de un personaje icónico, brutal pero sobre todo irrepetible, Coyiro presenta al número 16, el androide que amó a la tierra un intruso ya conocido vuelve a cierta guarida en algún lugar del mundo, exactamente donde reposan sus tres creaciones, se trata del doctor maquillero, el cual con dos botones firma su sentencia de muerte, es hora de levantarse, esto es el epítome del malvado doctor, uno de los tres androides más poderosos, número 16 es el guerrero más poderoso de la tierra, el rival de número 18 está sufriendo, lo que provoca a sus compañeros, número 17 le ofrece compartir la pelea y para sorpresa de todos, el protagonista del día de hoy rechaza la oferta, la pelea se extiende pero número 16 no tiene la necesidad de ayudar por dos razones, razón número 1, actúa a favor del equipo, a pesar de ser unos chicos su condición de androides va ligada con la segunda razón, acabar con Goku, un Saiyajin que destruyó los proyectos de su creador, cosa que el doctor programó en cada uno de ellos, incluyendo a este sujeto, él no necesita un auto para cumplir una misión, pero no desea hacer las cosas por su cuenta, lo toma con calma siendo el más poderoso, tiene una actitud distinta a sus dos compañeros, tanto 17 como 18 no comprenden su actitud, cosa más profunda de lo que piensan, luego de su derrota los guerreros Z trasladan a un enfermo Goku para evitar su muerte a manos de los androides, en lo que eso ocurre, Krillin llama a Bulma para explicarle lo sucedido con Goku y los androides, a pesar de esto Bulma necesita hablar con su hijo urgentemente, esta foto provoca una reunión en el punto exacto donde se tomó, este artefacto es nada más y nada menos que la máquina del tiempo que Trunks usó, cuál es el problema, con esta ya van dos máquinas del tiempo y él vino en lista, inmediatamente revisa esto no era de esperarse y mientras el asombro continúa, Gohan se lleva del presentimiento para conocer a su futuro enemigo o mejor dicho una parte de él, aquel huevo que encontraron en la máquina del tiempo albergó a una criatura que según la crisálida salió recientemente y según la máquina llegó hace cuatro años, un año antes de la llegada de Trunks, situación que empeora al ver a Kamisama asustado pues a pesar de ser el dios de la tierra, desconoce la ubicación de la criatura que salió de y se caparazón, para mayor entendimiento esta escena, presten atención, este es el futuro, un chico llamado Trunks con el objetivo de salvar al mundo de los androides, viaja con la máquina del tiempo al presente, época donde se desarrolla Dragon Ball Z para advertir a todos sobre el caos que se avecina, a pesar de su buena intención, cambió el destino al viajar en el tiempo, creando así el futuro alterno, época donde Trunks muere a manos de un monstruo que también usó la máquina y encima no aparece, nadie puede negar que esto es un gran problema, Trunks que ya había visto cambios en el presente ahora entiende todo, su viaje alteró la línea temporal, o sea que nada tendrá el mismo orden en otras épocas, razón por la que en el presente existen personajes como el androide 20, el androide 19 y el androide 16, él no solo es creación del doctor maquillero, también es producto del destino. Un día después, los guerreros Z que acompañaron a Trunks y Gohan se hospedan en Kame House a la espera de cuatro guerreros, Goku, Vegeta, Gohan y Trunks que se disponen a entrenar en la habitación del tiempo, aunque esta espera tendrá una visita. Las preguntas sobre la ubicación de Goku nos hicieron esperar, las respuestas tampoco. Picoro está a punto, o mejor dicho, a segundos de comenzar su última gran pelea y no es hasta este momento que nosotros tenemos bien en claro que ya nada mismo como antes, nadie puede negar que el destino ha cambiado. Esto no podía ser posible al igual que la existencia de número 16, hablando de él, no puede creer lo que está ocurriendo. Ese no es el ki de Picoro y está en lo correcto, basta con ser poderoso si se quiere combatir. Basta que un Namekusein se fusione con otro para ser imparable, como lo muestra esta batalla, nadie puede negarlo, nada es como antes. Así como la energía de Picoro, que se va consumiendo en el momento que más lo necesita. Y si creen que lo digo por el androide número 17, nada más alejado de la realidad. Su nombre es Zen y es el cuarto producto del cambio en la línea del tiempo. Y claro que sí, es la creación definitiva del Dr. Maquijero. Un monstruo capaz de absorber a las personas, habilidad que si bien puede usar con todos, fue otorgada para completar su cuerpo. Solo debe absorber a dos androides. Tiene al igual que otros un objetivo, acabar con todo el universo, tal como lo programó el doctor y tal como lo demostró con su primera víctima. El Ki de Picoro está a punto de extinguirse. Mientras sus compañeros no lo pueden creer, número 17 comienza a pelear con Cell. Y a partir de los primeros minutos, es evidente que alguien debe tomar una decisión. Lo que también expone la inmadurez de estos guerreros cuando un contrincante tiene un poder similar al de ellos. 18, incapaz de ver la reverenda paliza que le están dando a su egocéntrico aliado, provoca una reacción que nos comprobaría a todos lo que significa ser un guerrero. 17 está perdido. El destino que Trunks cambió le da el golpe más fuerte a los dos androides. Un golpe de realidad. ¿Y por qué no dije tres? Bueno... Eso se explica solo. 16, debemos huir de aquí cuanto antes. Huye tú, número 18. Ya que si esa criatura te absorbe a ti y a número 17, todas las esperanzas se habrán perdido. ¿Y tú qué piensas hacer? Destruiré a Cell. Toda acción trae una reacción. 16 ya está grande y lo sabe. Lamentablemente sufre las consecuencias. Pero este androide no está para jugar. Frente a una emergencia está listo para actuar. Cell tiene un objetivo mayor que afectará todo el universo. Aunque no podemos negar que está en problemas. Hoy, 16, no está interesado en matar a Goku. Hoy está interesado en volverse un ícono con una de las batallas más brutales de la franquicia. 16 es producto del destino. Cell también. Los dos son protagonistas de un momento irrepetible. Claro que sí, nos vemos el sábado que viene. ¡BRAZO SONICO! ¡BRAZO SONICO! ¡BRAZO! ¡Gracias!